El Congreso Mundial de Móviles que se celebra estos días en Barcelona es un escaparate que durante cerca de una semana congrega las miradas de todos los tecnólogos del planeta. Las compañías lo saben y lo aprovechan para dar a conocer no solo sus productos más destacados, sino también los programas que utilizan estas tecnologías inalámbricas para mejorar la calidad de vida de las personas. La Fundación Vodafone ha presentado el programa A Mi Alcance, con la que pretende eliminar las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad a la hora de interactuar con dispositivos. Y encontrando nuevas soluciones como puede ser el uso de diademas BCIs, de interfaz con el cerebro, que a través de la concentración nos permiten, como habéis visto, interactuar con la tableta y también a través de eso poder llegar a controlar otros elementos. En eso consiste el proyecto A Mi Alcance. A través de pulsadores, actualmente, pero en el futuro con elementos como la diadema, podremos participar todos de la misma manera, independientemente de si tenemos destreza en las manos o si tenemos algún otro tipo de limitación. Elegir qué ver durante estas jornadas en Barcelona es complicado porque la oferta de novedades es inabarcable. Entre ellas está la propuesta de la compañía ZTE para sus nuevos móviles. Pues este móvil lo que hace es desbloquearlo con los ojos. Uno de los grandes retos de las firmas es competir por el mercado de alta gama, los llamados móviles premium, con acabados sofisticados y elevadas prestaciones, con los que empresas como HTC quieren hacer frente a los iPhone de Apple, la marca norteamericana que, como siempre, es la gran ausente de esta situación. Gracias.